Los integrantes del equipo Sub-23 ya entrenan junto al resto de la preselección nacional con vistas a la 57 serie. Sobre el posible equipo comenta su principal estratega, Orestes Quindelán. El 80% de los muchachos iban a participar en la serie nacional y hay alrededor de aquí de 25 muchachos del Sub-23. Más lo que quedan de los que estaban anteriormente, que son alrededor de 13 muchachos, 14. Ya de ahí saldrá el equipo. ¿Cuál será el cuerpo técnico que le acompañará a Quindelán? Bueno, ya de momento está Heriberto Rosales, está Rafael Quindelán y está Elizaldo Guirán, que son los principales de momento. Todavía nos falta poder finir dos entrenadores más. Que después nos reuniríamos con la dirección de la comisión a ver quiénes son los otros que estarían con nosotros. Que me imagino que sean entrenadores que, bueno, son de la parte que han acompañado a la mayoría de los muchachos durante estos tres años. Y creo que es un trabajo que hay que continuar porque es la mejor manera de hacer un equipo. Sobre las principales deficiencias, hizo énfasis en el bate. Estamos trabajando principalmente con máquinas hoy y bateando, tratando de batear rompimiento. Que es el problema más grande que creo que tienen casi todos los bateadores jóvenes por la edad. Es un defecto de todos los bateadores jóvenes en todas las ligas, pienso. No ellos solos, pienso que todos tienen defecto con el rompimiento. Y entonces trataremos en esta semana, en la que nos quedan de práctica antes de la copa, trabajar con la máquina, principalmente el rompimiento, a ver cómo los muchachos pueden aprender. Ya lo ayudaremos todos los días, entre Calzadilla y yo, ahí en el home, darle todas las orientaciones que se puedan para que busque la manera más fácil de poder conectarle principalmente al rompimiento. Sobre los pronósticos a la próxima serie, comento. De un día para otro es muy difícil dar un salto tan alto, porque Santiago lleva años del 8 hacia atrás, en el 12, en el 13, en el 14. Pero diría que saltar del 14 al cuarto no sería nada difícil, solo queda trabajar, trabajar y darle ánimo a ellos a diario de que las cosas se pueden hacer. Y la mejor manera de hacerlo es llegar al terreno con deseo todos los días y entrenar todos los días para jugar, no jugar para entrenar. Irma Rivera Sánchez y Brita García Alberteris, Noticiero Nacional Deportivo.